Alias Perry, sindicado por el delito de extorsión y de ser el cabecilla del grupo delincuencial organizado conocido como Los Carmelianos, quien era solicitado mediante orden de captura proferida por el Juzgado Séptimo Penal Local con función de control de garantías, fue capturado en las últimas horas en el municipio de Buenaventura. Sindicado de extorsión y desplazamiento forzado. De acuerdo con el Teniente Jorge Cabra, comandante del Distrito Especial de Policía de la Ciudad Puerto. Según las investigaciones, alias Perry se ingresaba a viviendas de la localidad de mención y en repetidas ocasiones hurtaba las pertenencias de las mismas hasta lograr desplazar a las víctimas hacia otros sectores. Su actuar criminal estaba enfocado en llegar a las casas de los vecinos en el sector del barrio La Carmelita, intimidarlos, exigirles dádivas por permanecer allí y las personas que se rehusaban a entregar algún tipo de dinero o bien, sus elementos eran hurtados por estas personas lideradas por este alias La Perres. Este hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización con el que deberá responder por los delitos de desplazamiento forzado y extorsión con circunstancia de agravación.